El básquet es un deporte apasionante que en minutos pueden pasar muchas cosas y el color de la camiseta y todo eso tira y a lo largo del tiempo va tirando, tirando y uno se pone con esa euforia, es decir, los hinchas somos así, cuando uno tiene algo en el corazón lo expresa de esa manera. Y el club empieza más que nada como una serie social, se fundó en 1920 siendo un club de boxeo, pero desde esos años hasta hoy es un club de básquet tradicional de la provincia. Como deporte principal de la institución es el básquetbol, masculino y básquetbol femenino. Después pelota al sexto, masculino y femenino y en verano la pileta de natación con sus colonias de vacaciones y gimnasia artística que comenzó hace un tiempo a partir de la temporada de natación del año pasado. Hacer un club lleno de hombres, donde la participación de la mujer era poca porque acá tenía un fútbol cinco y después toda la disciplina de básquet, que hace poco también se han empezado a incluir las chiquititas, las nenas al básquet, nos han recibido bien, nos tratan bien y eso es lo importante. O sea, nos sentimos ya parte de la familia, ya es nuestra segunda casa esto. El club le dice la cebra por los valores característicos de su escudo y la clásica camiseta cebra es a rayas horizontales como el escudo negro y blanco. 95% de los chicos que juegan al básquet son federados para jugar al básquet, pero no van a vivir del básquet. Entonces uno debe apuntar a formar personas antes que basquetbolistas y si los basquetbolistas se forman siendo buenas personas seguramente llegarán a ser profesionales. Y bueno, eso por ahí le llena a uno de decir que no solamente está para formar deportistas, sino para inculcar valores que después cada uno los va a desarrollar en su vida de forma personal. La mayoría de la gente que viene, gente que viene hace muchos años, no tienen hijos que están jugando. Somos una rara mezcla de Barrio Norte y Villanueve de Julio, o sea que tenemos chicos de clases sociales altas, bajas, medias, entonces todos son compañeros, aquí no se fija nadie si es el hijo de él o el hijo de otra persona, aquí todos son los mismos. El estadio lleva el nombre de uno de los mejores presidentes que tuvo en la historia del club. Ricardo Coca Cárate fue un presidente del club muy importante, en su gestión se hicieron muchas obras, las más importantes de la institución. Se techó la cancha, la cancha principal que actualmente sigue siendo la misma y se comienza la construcción de la pileta de natación, que era todo un anhelo para los dirigentes de esa época porque era algo novedoso, digamos, y fue uno de los primeros clubes de básquetbol con techo, digamos, en su estadio. Somos un club que subsiste de los alquileres, así que hay muchos bailes, muchos alquileres para peñas, muchos alquileres para grupos de rock. La cuarta de los chicos, bueno, tenemos el bar adelante, que es también inmueble de club. Mi hijo pertenecía mucho al club de chiquito, venía acá del club porque vivía en el bar. Acá tipo cafetería, sabonchería, bar, tipo restaurante. Viene todo, viene gente del barrio, gente del club, los hinchas, los socios. Este es el bar de ellos acá, a todo ritmo, digamos, lo que hacen, lo festejan acá. Acoplamos al festejo, estamos amaneciendo acá hasta las 4, 5 de la mañana, festejando. Este año me hice cargo de la cantina del club, y bueno, ahora estamos compartiendo, los padres vienen, se sientan, los tostados y los panchucos, y después las meriendas, los cafés, los días de frío. Con el pago de la cuota de los niños es por ahí complicado mantener, digamos, una estructura como la de un club. Porque el básquet competitivo semiprofesional aquí en la provincia también demanda algunos gastos, y bueno, los gastos fijos de una institución así como esta son muy altos. Acá pasó mucha gente, se formaron muchas familias, se formaron muchas personas, muchos chicos. Y bueno, por ahí uno se sorprende cuando viene gente mayor que no conoce y que pide permiso para pasar a ver un poquito lo que es el club, donde ellos se forjaron, donde se divirtieron, donde jugaron. Las puertas están abiertas, a todas horas hay chicos tirando al aro, chicos corriendo, chicos haciendo gimnasia, chicos tirando al cesto. Siempre hay gente dentro del club, digamos, así que eso es un orgullo para nosotros y para eso trabajamos justamente.